En el camino al Bincentenario, ayer, frente al edificio de la biblioteca, se estuvo conmemorando la conformación del primer gobierno patrio. Por eso se eligió hacer el acto en conjunto con esta institución, que también, en el día de la víspera, estuvo de festejos 84 años de esta querida institución. Sí, creo que sí, que ha sido de conformidad de todas las personas. La municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, nos ha invitado, como va a estilar en este año, invitar a las instituciones para que participen de los actos. Y bueno, esta fecha realmente coincide con el cumpleaños de la biblioteca. Entonces, bueno, fue realmente muy importante poder participar. La gente vino en demasía, digamos, por ser un día feriado y un horario temprano. Mirá, yo no diría que es en demasía, porque en realidad, a veces, cuando recordamos los 25 de mayo de nuestra época, éramos muchos más los que veníamos. Los niños, con sus papás, con su familia, sus abuelos. Bueno, pero son otras las costumbres y quizás, si insistimos, alguna vez volvamos a recuperar esa parte de nuestra historia. La biblioteca, digamos, se fundó un 25 de mayo y ya han pasado 84 años. Mucha agua debajo del puente acá ha pasado. Sí, la biblioteca, a instancias del presidente de la Comisión de Fomento del año 1925, que fue el ingeniero León Lasalle, y de su vicepresidente, que fue el doctor Eduardo Tesaire, que había sido contratado como médico ferroviario para el ferrocarril. Y con la colaboración del director de la Escuela 31 de aquella época, también el presidente de la fraternidad y de un club de acá, de la localidad, se reunieron ese 25 de mayo en el local de la Comisión de Fomento, y allí hicieron el acta de inicio de esta institución. Más adelante, en el mes de octubre de ese año, como ya lo dije la otra vez, se hizo una asamblea, porque ya se comenzaron a ser socios, se hizo una asamblea de socios y se eligió la primera comisión directiva que fue presidida precisamente por el doctor Eduardo Tesaire. En cuanto a lo que hoy han armado, se puede destacar también esta muestra de artistas plásticos, ¿no? Claro, yo quiero destacar esto. Nosotros, para festejar este aniversario, quisimos hacerlo de una manera, expresando la cultura en todas sus manifestaciones. Entonces comenzamos, armamos la muestra de artistas plásticos, con la colaboración de la profesora Hilda Maidana, que ha expuesto sus cuadros, sus acuarelas, y también de artistas locales, Miguel Descano, Rita Mendoza, también Juan Carlos Galuzzi. Y además, el día de ayer, 24, organizamos un chocolate y una velada. Digo velada porque realmente fue, digamos, sin la intervención de los medios tecnológicos, como yo decía ayer, digamos, no... Fue todo, las voces, los instrumentos, al natural, digamos. Y bueno, fue muy lindo, un grupo de gente que siempre nos apoya. Quizás podría haber venido más gente también, pero fue una hermosa velada y después culminamos con el chocolate. Gracias.